De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste mis heridas De a poco me mostraste tú el camino Estamos, estamos comenzando, comenzando Ya llevamos cinco días de este advenimiento de esta preparación tenemos que estar todos los días preparándonos todos los días preparándonos pero bueno y ya estuvimos viendo ayer que Dios nos quiere alegrar a pesar de todo este tiempo tú me dices y me vuelves a repetir me encuentro por ahí y me dice usted nos dice que estemos alegres pero estamos alegres me dice a pesar de todo nos acordamos cuando viene esa tribulación viene la rabia estas gotitas nos ayudan a recordar que la alegría nuestra no depende del mundo, no depende de la persona si se acabó o no la pandemia no depende del señor que lo tengo aquí así que gracias así que seguimos ayer recordamos así que vamos a ver qué nos recuerda hoy día esta palabra maravillosa del señor este alimento aquí nos va a ayudar esta palabra de Dios nos ayuda para no solo yo ser mejor sino que me ayuda para que yo vaya a ayudar a los demás valga la redundancia eso es lo que quiere el señor ah, él quiere tus manitos para que tú lleves que a lo mejor el presente esa ayuda que necesita el otro a lo mejor necesita el hola ya que no nos podemos abrazar necesita tus ojos el señor necesita tus ojos para que tus ojitos lleven esa mirada de amor esa mirada de comprensión esa mirada de alegría de optimismo y no el señor fruncido mirando ahí que da susto cuando uno se acerca y así nuestros ojos expresan ah, yo me acuerdo lo que me decían a mí gracias a Dios voy corrigiendo y espero seguir corrigiendo hasta cuando el señor me venga a decir a buscar ya me decían hermana prefiero que nos hable que nos diga algo pero no nos mire con esos ojos que nos mata ah, esas miradas que tú no te das cuenta que tú la tienes también cuando vas a comprar cuando te encuentras con alguien o en la casa que pareció algo malo y los ojos entonces digámosle señor él quiere usar tus ojitos dile bueno, transfórmame pues señor que mis ojitos lleven tu amor ¿te fijas? ahí estamos y eso lo vamos alimentando con esta palabra de Dios vivía en el salmo noventa y cinco y nos dice lo siguiente como título dice ah, cantemos alegre al señor no lo digo yo lo dice la palabra de Dios y en el versículo del seis al ocho dice entrémonos postrándonos para adorarlo arrodillémonos ante el señor que nos ha hecho porque él es nuestro Dios y nosotros su pueblo ovejas que la pacienta ojalá escuchen su voz no endurezcan el corazón como en Meribah como el día de Mazá en el desierto cuando me tentaron sus antepasados y me pusieron la prueba a pesar de haber visto mis obras palabra de Dios aquí está hablando un poquito ¿no es cierto? de que en el tiempo cuando iban el pueblo saliendo todo lo que le hizo le abrió el mar para que pasara le dio las cornices para que comieran el maná de una piedra le sacó agua felices pero después se saciaron y comieron y de nuevo a la idolatría por eso dice ahí como diciendo bueno señora aquí estamos ¿qué es lo que pasa? no así que no endurezcamos nuestro corazón sino que con amor pidamosle la humildad al señor y dice entrémonos y postrémonos para adorarlo a él solo adoremos estamos así hermano hermano querido en este mundo porque estamos adorando cualquier cosa adoramos el dinero adoramos el placer adoramos la lujuria adoramos los vicios hoy es nuestro Dios y no y dice arrodillémonos ante el señor el respeto el amor la veneración de adoración que se nos ha perdido hoy día desgraciadamente muchas de nuestra iglesia no han sacado los recriminatorios Dios de Augusto a pesar de no tener uno se arrodilla y reconoce el señorío de Dios reconoce que él es nuestro Dios y hay cosas que solamente él lo puede sacar así que hermano hermano querido escuchemos esta palabra de Dios no endurezcamos el corazón sino que digámosle señor aquí estoy hazme de nuevo todos los días aquí para que este corazón sea un corazón de paz de amor y de unidad en la palma de mi Dios está escrito mi nombre en la palma de mi Dios está escrito mi nombre en la palma de mi Dios está escrito mi nombre y en las mías está el nombre de Yahvé por eso hoy yo levanto mis manos para bendecir el pacto de amor que él ha hecho conmigo por eso hoy yo levanto mis manos para bendecir su nombre y para que él me bendiga en la palma de mi Dios está escrito mi nombre en la palma de mi Dios está escrito mi nombre en la palma de mi Dios está escrito mi nombre y en las mías está el nombre de Yahvé en la palma de mi Dios está escrito mi nombre En la palma de mi Dios está escrito mi nombre, en la palma de mi Dios está escrito mi nombre Y en las mías está el nombre de Yahvé Por eso hoy yo levanto mis manos para bendecir el pacto de amor que él ha hecho conmigo Por eso hoy yo levanto mis manos para bendecir su nombre y para que él me bendiga Por eso hoy yo levanto mis manos para bendecir el pacto de amor que él ha hecho conmigo Por eso hoy yo levanto mis manos para bendecir su nombre y para que me bendiga Y por eso hoy yo levanto mis manos para bendecir su nombre y para que él ha hecho conmigo Gracias por ver el video.